La verdad que hicimos una convocatoria bastante plural. El intendente fue el anfitrión de esa jornada. Asistimos nosotros como integrantes del ente de zona franca en Santa Fecina, directivos de la empresa PTP Group, delegados del Ministerio de Trabajo de la provincia, el secretario de la Fiscalía de Villa Constitución, el jefe policial, el comisario Albornoz, y en representación del senador también se hicieron partícipes integrantes y lógicamente la gente de la municipalidad, el doctor Alegre, Diego Martín y la gente de la CGT que está involucrado o tiene relación con trabajos que se podrían realizar en la zona franca. La verdad que primero había surgido la iniciativa a través de una preocupación que se suscitó hace unos días atrás con relación a conflictos de intereses entre entidades gremiales de la construcción. Se dejó bien en claro esa situación, pero primariamente se aprovechó para dar un pantallazo de cómo viene trabajando la zona franca. El intendente hizo hincapié en lo importante del proyecto, en trabajar todos en forma mancomunada, privilegiando el diálogo, evitando las disputas y los problemas que pueden originar y que estamos en una etapa donde queremos atraer inversiones para desarrollar la ciudad y la región y conflictos de esa magnitud podrían representar un escollo para el proyecto. Entonces nos pareció atinente, nos pareció muy bien convocar a las instituciones, quedamos a seguir reuniéndonos dentro de un tiempo prudencial, el apoyo total a la zona franca, entender que esto es una gran oportunidad no solo para la ciudad sino para la región y los actores, creo que eran los adecuados y los justos como para seguir trabajando en la cuestión. Y específicamente con relación a la situación de los gremios que estaban participando, se dejó bien en claro y se puntualizó y el intendente también lo hizo saber, que se va a privilegiar la incorporación de mano de obra local para los trabajos en la zona franca. De hecho, zona franca ya empezó a moverse, digamos, ya se está instalando una empresa en el predio, ¿no? Sí, es una empresa que ya ellos ya venían trabajando, sería la primera empresa con la que empezarían a operar, están haciendo una celda, están avanzados. Después mi compañero te va a decir inclusive que hay algunas habilitaciones que faltan pero ya la aduana está trabajando en esa cuestión, sobre todo que es uno de los principales articuladores en el trabajo, en el proyecto, para congeniar el sistema que se operaría ahí adentro. Es más, nos visitó un importante directivo de aduana ayer, en el día de ayer, que lo acompañamos al predio y ahora mi compañero te va a puntualizar, pero apartándome del eje principal de la primera pregunta, creo que esto es fundamental y es importante que entendamos que el proyecto de zona franca no es de un gobierno sino que es de todos. Gracias.